Y para terminar el otro tema de la semana ha sido este amago de renuncia por parte del ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras el día jueves, recordemos el miércoles al cerrar el día se reúne Dina Boluarte con dos ex ministros, no uno dos ex ministros de Economía Luis Carranza y José Arista José Arista había sido brevemente ministro durante el gobierno de Merino, el breve también gobierno de Merino, y Luis Carranza había sido ministro durante el gobierno de Alan García y tenía José Arista además de viceministro de Hacienda, si no me equivoco Luego de esta reunión en la mañana la república publica una nota diciendo que el ministro de Economía les había mandado un mensaje de texto diciendo que iba a presentar su No, 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 primero Ah, perdón, perdón. Fuentes cercanas Ah, perdón, ya Primero, ya La república sale primero a decir que el ministro ha renunciado según fuentes cercanas del ministro, ¿se entiende? Claro Y dice ese famoso Noticias en Desarrollo Recién sale a desmen... La república recién publica que la fuente es cuando el propio ministro niega que ha renunciado luego de reunirse con la presidenta Boluardo Entonces ahí hay mucho que analizar, de hecho porque esto es bien interesante Sí Desde el punto de vista periodístico y político y de un funcionario público Claro Y de las consecuencias de esto y de cómo se revela digamos todos especulábamos que hubo una señal de Dina Boluarte porque se puede reunir ella en Palacio pero todo está registrado y por lo tanto todas las reuniones que ella sostiene son públicas Entonces reunirse públicamente con dos ex ministros de Economía Uno recordaba a las reuniones de Pedro Castillo en diciembre del 2021 con cuatro ministros de Economía que luego un poco después generó bueno, salió Pedro Franke del Ministerio de Economía y existía ese antecedente entonces claramente al menos a Dina Boluarte no le molestaba mucho lo que fuera a pensar Alex Contreras de su reunión o que no le molestaba tampoco que se supiera que se estaba reuniendo con otros ministros de Economía o que se especulara como se está especulando todavía que esto pueda ya ser el comienzo de la salida de Contreras del MEF antes de entrar al análisis con Diego Abuso ¿tú cómo has visto este tema? Es bien penoso para el propio Contreras o sea me parece haber visto ustedes corríjame si tienen más claro los detalles que yo pero la República creo que pone las razones que el propio Contreras da para renunciar o sea habla de por lo que están haciendo con Petro Perú y falta de transparencia y tal una vez que publiquen el mensaje en un principio no el primer artículo de la República luego otros medios informaron de lo mismo también hablando de fuentes cercanas pero en un el primer la primera nota es de la República y en esa no mencionan lo de Petro Perú solo dicen por falta de transparencia que en efecto como ellos mismos revelan después es parte del mensaje que el propio Contreras les había enviado que era por el tema de Petro Perú y por falta de transparencia entonces sabiendo Contreras que la República estaba en la capacidad de revelar esa información que directamente se le había dado él queda pésimo porque se está quedando sin haber hecho ninguna sin haber recibido ningún tipo de ofrecimiento de cambio o mientras de parte del propio gobierno respecto de los temas que él mismo estaba diciendo que justificaban su salida entonces él queda muy debilitado yo creo que va va a tardar digamos no mucho tiempo para que finalmente le encuentren un reemplazo pero tampoco es que me imagine pues a mucha gente queriendo tomar el Ministerio de Economía ahora mismo o sea en plena recesión con un gobierno tan debilitado por la misma razón que mencionaba Diego al inicio de es un Ministro de Economía que no tiene mucha capacidad para ir a pararse firme contra el Congreso sino que tiene que ir a básicamente acceder a a un montón de cosas que le pidan entonces veo bien difícil que que alguien pueda estar este siempre hay en el Perú tampoco hay que estar tarde pero veo difícil que alguien esté pues entusiasmado alguien con con peso alguien de peso las competencias requeridas digamos con el peso propio requerido interesado en tomar esa posición ahorita este no sé bien que puedan haber negociado Dina Boluarte y Contreras en esta reunión que tuvieron pero pero todo esto se ve muy muy este ridículo ¿no? o sea en el momento en el que más necesitas un Ministerio de Economía firme transmitiendo la sensación de que están en dominio de la de la situación que saben qué hacer que tienen claridad este la Presidenta recibe a dos ministros sin tener a su propio a dos ex ministros sin tener al suyo presente como diciendo no confío nada en el mío y por ello tengo que preguntarle estos dos anteriores en fin creo que creo que es muy es una jalada de alfombra directamente ¿no? y una falta de respeto hay que decirlo a la vestidura del Ministro de Economía independientemente de qué persona ocupe el cargo ¿no? como comentaba un poco en mi columna ayer en el comercio o sea después de la Presidenta y el Premier debería estar el Ministro de Economía y es más yo creo que el Ministro de Economía debería tener más o menos el mismo poder que el Premier ¿no? o sea para que funcione los temas en un país como el nuestro ¿no? que todos los ministros le hagan caso al Ministro de Economía que los alcaldes los gobernadores regionales porque si no las cosas no funcionan ¿no? y esa jalada de alfombra lo deja en una posición en la que Contreras está incluso más debilitado de lo que estaba por estar dentro de este gobierno bastante gelatinoso ¿no? Diego O sea este es el tipo de cosas por el que el empresariado y la prensa ponía el grito al cielo en el gobierno de Pedro Castillo ¿no? Tan sencillo como eso ¿no? o sea el y fuera o sea por un lado todo lo que han comentado respecto en efecto la Presidenta reuniéndose a espaldas de su Ministro de Economía con dos Ex-Ministros de Economía luego el Ministro de Economía pensándose que está jugando al póker ¿no? filtrando el mismo una información a un diario que evidentemente para que la publique ¿no? y luego yendo a renegociar su posición y luego saliendo a decir que en realidad aquí no pasa nada aquí no pasa nada no he presentado nada es una cosa pues bochornosa ¿no? lastimosamente a la que ya estamos acostumbrados en los gobiernos en nuestro país y particularmente también en este gobierno ¿no? por otro lado pues la república yo y voy a hacer un poco aquí de juego de yo cuando vi lo que pasó y estaba escribiendo boletín de comité de lectura claro cuando uno tiene ese tipo de informaciones no sabe yo no podía o sea mi boletín rebota noticias yo no genero información en el newsletter de comité de lectura sino que hago un resumen de la información relevante de ese día pero tuve me lo pensé mucho porque me parecía esas fuentes cercanas pues cuando uno es periodista sabe lo que significa ¿no? y si yo hubiera sido el periodista de la república yo le hubiera pedido la carta de renuncia para publicarlo ¿no? porque de hecho cuando este Contreras sale a decir que él no ha renunciado de hecho no está mintiendo ¿no? porque que no ha renunciado porque el mensaje si uno lee el mensaje que la república hace público estoy presentando mi carta de renuncia eso no significa que la haya presentado ¿no? y en la república saltan de ahí a renunció renunció de economía ¿no? y pues el ABC es un tema de manejo de tiempos ¿no? es básico el ABC pues o sea sí ah gracias señor ministro tiene la carta de renuncia para poder citarla ¿no? ya con eso me lanzo a publicarlo ¿no? pero pues y o sea creerles a estas alturas a un político pues que está haciendo su propio juego de tronos de trono de baño en este caso ¿no? pero no es muy penoso y de nuevo es el mes o sea esto era la isla de eficiencia del del estado peruano ¿no? y luego se supone que es este gobierno el que no el que ha recuperado la estabilidad y la imagen y la confianza y la confianza y este es el año de la recuperación económica este es el año en el que una de las dos prioridades va a ser la recuperación económica y la inseguridad ciudadana y el combate en la inseguridad ciudadana o sea si empezamos así mal es muy penoso y mira cuando Alex Contreras fue nombrado ministro que recordemos que es uno de los pocos ministros que ha estado en el cargo desde el inicio del gobierno de Ina Boluarte yo hice muchas preguntas a gente que conozco y que lo conoce y que ha trabajado con él en el Ministerio de Economía y en otros y todo el mundo tenía una imagen muy positiva del señor Contreras luego con el pasar de los meses esa imagen se ha ido desdibujando y ha tenido una serie de comentarios completamente fuera de tono y sus excusas cada vez son más absurdas y hablar desde una posición de supuesta superioridad moral y ninguneando tanto a la prensa como a otros políticos y bueno esto ya lo termina de coronar como impresentable directamente o sea yo no veo cómo podría continuar al mando del MEF este señor después de este bochorno es la palabra que yo te liciría pero políticamente torpe digamos yo me reafirmo para mí esto es impresentable es impresentable es el principal ministro del gobierno y mira lo que ha hecho en un momento de crisis económica sí yo creo que le ha faltado bastante muñeca muñeca política él es un técnico ¿no? viene del Banco Central de Reserva ha estado largo tiempo en el Ministerio de Economía y Finanzas o sea ha sido viceministro tiene una carrera que todo el mundo lo reconoce pero pues lo que viene haciendo no sé Augusto ¿cómo la ves? pero de nuevo yo no sé si Edina Boluardo conocemos muchas más personas que sepan sumar ¿no? como para asumir esa cartera como me decía un amigo por WhatsApp yo creo que cualquier persona que ejerce el cargo de ministro o sea el cargo de ministro por definición es un cargo fusible los ministros están para asumir responsabilidad política en un sistema donde el presidente o la presidenta no tiene responsabilidad política entonces no debería sorprendernos debería ser normal los cambios de ministro cuando la persona que está ejerciendo el cargo no da la talla o ha enfrentado una situación política complicada con el congreso o en fin tiene una acusación seria aunque no se la haya aprobado pero ya de alguna manera ponen duda su competencia o su integridad lo que fuera en esos casos se tienen que ir los ministros ¿no? claro en otros en otros países los los partidos políticos tienen mucha más gente a la expectativa de poder asumir ese tipo de posiciones entonces sale uno entra otro no pasa nada es el mismo partido que está manejando el gobierno digamos aquí es muy raro que un gobierno tenga técnicos propios sino que normalmente lo que hace es consigue técnicos independientes que se ponen a disposición o lo que fuera ¿no? este pero no deberíamos estar en una un país al que le ha ido tan bien económicamente en las últimas décadas como el Perú no debería ser un país donde tengamos que estar rogando para que haya una persona competente digamos como líder del MEF ¿no? ya deberíamos haber asumido que de todas maneras necesitamos que haya una persona mínimamente competente ahí lamentablemente pues ya no parece ser esa la situación en la que estamos ¿no? y el MEF es un holograma digamos este de lo que fue en otra en otra época ¿no? Sí ¿no? Igual como bien nos comentan ¿no? no da la talla pero una papa caliente de diciembre a junio también hay que ser justos ha sido 2023 un año complicado un año en el que no mucha gente ha querido ser ministro de economía tampoco porque es un año complejo yo eso no me lo creo perdónenme pero yo eso no me lo trago así a mí y esto suele ocurrir mucho sobre todo con personas que son funcionarios es como no es una situación complicada señor este gobierno es un desastre usted está en una situación complicadísima el gobierno el primer ministro miente cada vez que abre la boca la presidenta miente cada vez que abre la boca y usted no está dando la talla renuncie ¿cuál es el problema? ¿qué pasa? o es tan o es tan indispensable el señor Alex Contreras como para no poder renunciar o sea ¿quién se cree que es? no es que creo que hay una parte de más bien o sea recordemos el inicio del gobierno de Pedro Castillo ¿no? ese día en el que no tuvimos ministro de economía porque Pedro Castillo claro juramentó todo el consejo de ministros y no hubo ministro de economía y el dólar se disparó inmediatamente o sea tuvo consecuencias 24 horas sin ministro de economía tuvo consecuencias concretas que sufrimos durante meses posteriormente ¿no? entonces un cambio violento en el MEF tiene consecuencias concretas y por lo tanto creo que estamos viendo un poco los entretelones de una transición que está demorando más de lo que debería haber demorado ¿no? creo porque no encuentran hasta el momento a alguien que esté dispuesto a a entrar ¿no? creo que es que es uno de los pocos ministerios ahí tendría que decirlo en el que no es que y es lo que al parecer sucedió esta semana no te puedes levantar de mal humor y decir voy a renunciar ¿no? pero es lo que hizo exactamente pero es lo que hizo digamos luego parece que ha reflexionado durante el día ha tenido una conversación en la que le han asegurado seguramente le han explicado ese contexto la reunión de Bocarranza o alguna explicación le han dado que ha calmado un poco los ánimos pero pero sí creo que podemos decir que estamos en una etapa de cambio del Ministerio de Economía y Finanzas y que y que deberíamos esperar que el siguiente ministro sea con el suficiente peso con la suficiente conocimiento técnico y creo que en un contexto como el actual el suficiente manejo político por su cuenta solito para sobrevivir y hacer que la economía sobreviva en un contexto en el que Neadina Boloarte ni Alberto Tálola la economía les quita un segundo de sueño o sea es la prioridad número 50 de una lista de prioridades si es que creemos que tienen una lista de prioridades que creo que ya es darles el beneficio de la duda ¿no? Bueno que pongan a Cayetana al Jovín es el único ministerio que le falta creo yo que sé pero a ver comentando el comentario creo que lo hacía Will yo sí creo que uno puede evaluar lo que ha hecho Contreras en ese periodo de complicado que mencionábamos ¿no es cierto? para tratar de ver si es que ha tomado acciones razonables o no o en todo caso si tomó decisiones que no dieron los resultados si endó cambió planteó alguna cosa diferente etcétera y yo creo que haciendo ese análisis ahí sí es que se puede decir que Contreras no dio la talla en el cargo ¿no? no es porque no se le haya dado la oportunidad no es porque uno esté siendo excesivamente crítico es porque estamos en recesión y frente a la recesión que él además originalmente le costó reconocer ¿no es cierto? prefirió hacerse como que ponerse de perfil pero desde el momento en que la ha reconocido ha lanzado una serie de cosas que no han funcionado entonces ¿cuántas más oportunidades debe tener un ministro de economía cuando el país está en recesión? este no es algo que deba tomarse tan a la ligera ¿no? con punche uno con punche dos el plan unido ¿no? ya tercer strike claro y muchísima gente la debe estar pasando mal entonces no estamos como para seguir teniendo paciencia ¿no? respecto de ese tema sino que tiene que haber cambios ¿no? claro pero los cambios tienen que hacerse rápidamente y se tienen que hacer bien ¿no? sin duda decía un poco en la columna tienes un paciente en la cama del quirófano ¿no? opéralo ya o sea decide ya opera ya no lo dejes ahí con anestesia tres meses ¿no? porque cada día que pasa cada hora que pasa cada minuto que pasa es una familia que no tiene la capacidad para generar los recursos suficientes para cubrir sus gasos es una familia más que cae en la pobreza es un empleo menos que se puede generar y es tiempo perdido en materia económica que se refleja en el bienestar de los peruanos ¿no? entonces ahí creo que aunque lamentablemente este gobierno no tiene sentido de urgencia en esto deberían ponerse un poquito más las pilas y no pensar que bueno ya acabó este capítulo sigamos para adelante ¿no? claro pero como bien decían ustedes por un lado aquí hay una suma de torpezas ¿no? de las que por otro lado lastimosamente a las que ya estamos acostumbrados ¿no? y pero claro como bien decía explicaba Augusto la presidenta es inimputable ¿no? o sea la torpeza de la presidenta pues no tiene costo nadie puede hacerle pagar ese costo pero a esa torpeza se suma la torpeza del ministro que además tiene ese track record que ha descrito bien Augusto ¿no? en los últimos meses el país está en una situación grave y el ministro no da la talla y a eso se suma esta torpeza que su salida tiene que ser ya o sea es que no no hay tutía y si él tuviera digamos sentido de responsabilidad y de ah bueno no es que el país se va pues renuncias para forzar precisamente que pongan un ministro nuevo que sea entonces por eso yo no me trago ese sentido de no es que si renuncio pobrecito el Perú no compadre renuncias porque no lo vienes haciendo bien y encima has generado con tu torpeza y tus juegos de pasillo de gobierno tus juegos de poder has generado una situación peor ¿no? y como la presidenta no puede renunciar por su torpeza el que tiene que renunciar eres tú cosa que ya sabemos que en el Perú no renuncia nadie así que eso no va a pasar chito 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 Gracias por ver el video.